Señores, cambiamos el atuendo. Simplemente porque se me había olvidado porque es que lo tenía. Y seguimos adelante. Cambiamos el humor y atuendo, ya no estoy ligeramente pesado. Y como meter por este level, como meter el transporte al stargazer. Vi que esto estaba aquí. Mira tú que vien. Mira lo que es fuerte. Lo que es fuerte, mi muchacho. ¡Ey! ¡Mierda, me está quitando la vida, mi grabo! Marido, ¿por qué quitan tanto, men? ¿Cuándo...? Ah, el ruptura me va quitando poco a poco. Ok. Pues eso no lo vamos a parar. Si usamos el servicio para mejorar, para ignorar cosas. Cambiamos piedra a molar. Perdón, pero hay que hacer todo y hacer las cosas miembros. Pero, ¿qué es esa cosa más lévola? Saca esa cosa más lévola de vista. Hay unas escaleras que son un shortcut. Un shortcut. Eh, los maté de un bloqueo. Mira, otra cosa más lévola de vista. Ok, no me puede poner más lévola. Me cayó el teléfono. No tenía la panza. Muerto. Ya el teléfono, ¿no? Sí. Tiene de no regreciente. No me esperaba esto. Honestamente, realmente representa una presión urgente. No me acuerdo que nunca he usado una. Que, honestamente, creo que la he de... Por ejemplo, contra el rey de las marionetas, creo que la he de haber utilizado. Hubiese ahorrado un poco de pene en la boca. Pero bueno, ya no lo hice. Pasado pisado. Ah, que espada. No se puede agachar. No se puede agachar. Polinesios. Mente puta. Marío, qué rechazo de romper la espada. Es generalmente brutal. Yo no estoy acostumbrado a estas técnicas avanzadas de combate. Esta arma está muy dura, huevón. Esta arma está bullshit, podríamos decir. Vamos a venirnos aquí, agarramos esto. Estamos en la galería. Antes estamos en la galería. Ay no se ven, un cero. Más fácil. Metronecrosis, qué triste. Mírale. Y te bloqueo, ya no tienes nada que hacer. Ya estoy. Yo bloqueo, estoy en mi prime. No hay cosa más directa que eso. No. Hay alguien con esto. Estoy cook. Estoy cooking. Estoy cooking. ¿Qué parece? Es mía. Lo horrible. No. No pasa nada que haya sido, ahi. No, no. No. No, 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 no, no. ser yo Esta arma está broken. Yo también que paso de arma inicial a el machacatigre. Morada. Ok, viola técnica espectacular. Para que sepan le puso en la viola técnica a esta arma, entonces ahorita hago incluso más daño que antes. Si que me curo, bueno más que curarme en realidad lo que voy a hacer es. Gemini, bebito grillo, en teoría está prendido. Bueno, voy a probar con el brazo, si está prendido. Ven, tú puedes atacarme mientras puedes, bro. Si no, si no bloqueo no estoy en mi brazo. Dio, que perecha de enemigos, ¿no? Ven aquí. No tengo vainas de faula. Ah, no, si tengo, retiro lo dicho. Dije que no tenía, ¿no? Muejeje. Si pongo esas vainas en el almacén, la verdad, perdón. Ahorita si las, ahorita si las quiero. Es algo, ¡ay! No, un macho. Vario, las FPS no se pueden caer aquí. No, para niña. Ya va. Ya va. ¡Noooo! Bueno. Eh, creo que vamos a tener un cortecito para llegar allá arriba. ¿Qué pincón está hablando? ¡Ah! ¡Gracias! ¡Pinochet! ¡Qué grande! ¿Viste? Mira que era lo Pinochet. Una locura, Pinochet. Y así el Pinochet, Mario. ¿Qué pasa? A ver, no puedo. ¡Apcio! Hapro, pinochet, Pinochet. sea y Amigo. ¡Suscríbete! Pensaron que iba a ganar, jesco Y si no lo pensaron, que vos no es un fruto, ahí está conmigo Ahí va, chulo me atanero ¡Dios mío! Eso no me gustó, eso no me gustó No estuvo buchi, la verdad Aquí está el atajinho Normalmente yo me vuelvo a pelear contra estos imbéciles Hubo otro atajo que no agarre Importante saberlo Pero ah, hubo otro atajo que no agarre Y bueno, lo grabaré cuando lo agarre Pero es que me dio fuerza porque dije que iba a volver al sitio Y era, tipo, contra un enemigo grande Entonces no tenía muchas ganas de... La poner a pelear contra los humanos No No El campeón Víctor ¿Qué es esa mierda? Marico, que no salten de la vitrina Ha terminado Pégale, pégale, pégale ¿Quién se para ahora, pa? El que tiene el Ergo enfrente se va a parar, eso es. A ver, abrimos cofre 5. A ver, aquí hay un atajo porque esto no se ve bien. Voy a hacer hasta los zorros. Ok, ok. La verdad es que el truquito de que haya marionetas buenas y malas son buenas. Mira, un teléfono. 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 Ahora, escucha muy bien, y escucha la palabra del rey, o la respuesta a esta, va a quedar sin alcance. Pensad en esto, lo que necesite, ¿qué no puede ser usado antes de que se rompe? Un huevo. Yo sé que esta es la puerta de trinitaria que vamos a abrir. ¿Puedes despertar y liberar de la caja que es tu espada de trinitaria? Es una pregunta difícil, ¿no? Así que te recompensaré con un comentario. En la gran exposición, ahora tienes que tener todos los 10 dedos de la mujer de la fría. La mujer fría. ¿Quién coño es la mujer fría? El ego está resonando. Esa puta mierda. ¿Te puedo hablar? Es una marioneta o un humano, barrio. Metronecrosis, algo de ser. Pero coño, es que no entienden. Yo... Uno a la vez, bro. Ok, pero... ¿Pero por qué coño que niñín tendría? Botes. Compré otro necrosis, ¿sabes? Llave trinitaria. Ah, los 10 vainas de la fría mujer. No hacía falta la pistola, bro. Ja, ja, ja. Estoy muriendo. Bueno, ¿por qué no hay objetos? Aparte de las mierdas hay que estar para curarte, ¿verdad? Oh, de verdad, no hay. No puede ser. Esto... Vale, no tengo la piedra que es. Bueno, marica, si me muero me modiga. ¿Qué coño contigo, men? Ay, mi coño. Ay, vámonos, ven. Ah, no. Ni siquiera me voy. ¿De dónde? Un colpito, aquí estaba la llave. La trinitaria. Venga, complicado que me maten con el 2D en mi casa. No, no. Triple party. Soy del triple P. Del triple puto. Ay, no agarré miergo. Que tenía que flexear party, pero... No, no. Es el bicho que no me gustan los zombies, chicos. Necesitas la llave, la briga, no sé qué. Vienen a saltar a Marcelo. Ah, mi experiencia como videojuegador. Me está gritando. Marica. A poco. Está libre de legión, creo que ya puedo tener el máximo nivel del gancho. Pero bueno, esto va a ser un enemigo repetitivo, como podemos ver. Porque no fue ni un F, ni nada. Pero la frase de Mixface, como dije, como videojuegador. Funcionó a la perfección. Así que, una clara W de fosforita. Mira, un copre. Ni lo había visto desde abajo. Y mira, ¿por qué estoy metiendo mis espaldas? Corta. Uy, dios mío. Estamos en capítulo EGF. Y no fue el principio del capítulo. Gravato del Bautista estropeado. Pero es Bautista. Voy a ir al hotel. Pero van aquí. Una operación oficial. Sí, sí, Valentina, que sí. Esto no... Ustedes no lo han visto, pero aquí sí. Guarjo. ¿Qué es esto? Impulso alquímico. O sea, el crecimiento de los frutos y monedas de oro. Lo compre se los ponga. Es que no le va a prestar atención a eso, honestamente. Por tenerla, la verdad. Pero ya no puedo mejorar nada con Sofía. Qué dolor. Eh... X. O sea, voy a hacer un jefe ahorita. Me va a morir 200.000 trillones de veces. Voy a matar a dos enemigos que me están dando como 400 de ergo cada vez que me muera. Y eso ustedes no lo van a saber. ¿Por qué? Porque cada vez que yo tenga algo de ergo. Lo van a invertir en la bolsa. Ya... Creo que estamos preparados. Aparte, ¿qué será el enemigo? Estoy roto. Le vamos a abrir la puerta y punto. Yo estoy cagado, hombre. La fans... A ver... Tiene pinta de petronecrosis. Por bueno. Pote de petronecrosis. ¿Qué coño estaba pensando de Nignimen? Bien. Tiene pinta de petronecrosis. Tiene pinta de petronecrosis. Cuánto. Bien. Es la pinta de petronecrosis. Tiene pinta de petronecrosis. Perdón, le acabo de pegar como si le meñazo al micro Ok, ok No se ve bien No se ve nada bien ¡Marico, me hizo un trucombo! ¡Me hizo un trucombo! ¡Que esa mierda es cosa suya, huevón! ¡No! No es una segunda fácil, o sea, tipo, mitad de vida, no me parece Yo sabía, marico, yo sabía, huevón Demasiado corny, huevón Ahorita es directamente un zombie No Señores, honestamente creo que la primera fase es más difícil que la segunda Pero bueno, acelera Open your eyes Gaze about the new world Agínate Ya Ag flap Agرة Agregado 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Malicula! 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 Ok, segunda fase. Ah, perfecto. Parate. ¡No! ¡No! Vengan candela. No, no, personal. Levántate. No, no, no. El otro. ¡No! 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 La cae. ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Easy money! ¡Benerbah! ¿Quién fue? King. King Ay, Dios mío. Este es el de la... el de después de Foco, ¿no? O el arzobispo, después del arzobispo, es buena vaina. Benigni Malevoli, así se llama, confía. Estoy sorprendido que lo has derrotado, Víctor. Las creaciones son realmente maravillosas. Ah, pero ¿dónde están mis maneras? Mi nombre es Roman Manas, un líder entre alcoholistas. He conocido a tu padre durante mucho tiempo. Habíamos sido colegas, ¿sabes? Por eso le caen malos alquimistas. Lo que se ha quedado en la pensión convencional, me parece. Pero incluso él no puede parar de que una descubierta magnífica. Es la puerta a un mundo nuevo. Viste este lugar con sus ojos. Es realmente inspirador, ¿no? ¿Qué crees que nos ha creado aquí? No sé qué es mentira y quieren hablar de monstruos. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué? Ah. Es el proceso de purificar la esencia de una persona. Un humano purificado que supera la enfermedad de petrificio, obtiene un cuerpo fortalecido. Y un espíritu libre de mentes. La esencia es el Ergo. Sí. El Ergo que usaste como tu poder, fue una vez un ser humano. Nosotros, ayudamos a que otros experiencian esta purificación a través de este elixir. Realmente, es un honor. Ergo's power can do even more in the hands of the awakened its abilities are limitless we already have the means to control that power power beyond your imagination so while you wallow in a pathetic past we step forward into humanity's future on the isle of alchemists welcome to come to the island and witness our triumph firsthand or perhaps you'll make a futile effort to stop us maybe the saintest statue can help you in any case good luck standing against evolution must be exhausting not to mention demoralizing keep your chin up puppet and i'll see you soon no one can say that simon manas leader of the alchemists isn't hospitable mira la llave de la galería de la estatua de la santa no sé pero yo lo que te puedo decir es que yo no he pedido un chapachino cabrón pero me gustaría hasta cierto punto o sea le quita le quita esencia al juego pero sabes me gustaría que me dijeran cuáles son las verdades y cuáles son los mentiros y isle of alchemists. According to the guide, Vanini visited that place. It's something, I guess. Mira estos dos idiotas aquí. ¿Qué? 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 That is why I seek the gold coin fruit. It's said to work miracles. And do I ever need one? The alchemists give us just enough to keep him going, but not enough to cure. And never what they promised. We can't rely on those crucible kissing wizards. Those crisoles. Don't make me beg. He needs this. Besides, for a fellow who raided the Black Rabbit Brotherhood's Den and walked out in one piece, it'll be as easy as eating your weight in Bambalone. Please, the gold coin fruit is the only thing that helps. You there? Can, can you hear me? No, I see 4. The gold coin fruit is the earth. We knew you were a true friend. And generous. That's right. I liked you from the start, you know. Just out of feeding. If you felt otherwise, that wasn't me. Ignore this one. When he gets excited or just feels happy, he gets chatty. But he really is grateful. We both are. On that note, I hate to borrow and run, but we have another request from the Alchemists to take care of, so we will be staying behind. You'll need to go on without us. So, I suppose this is farewell. I won't ever forget your kindness. Here. A small token, but it's a gift from the heart. Now, go. No. 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 Exotic, okay. Okay, 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 okay. And pray. Eh, because it's a double, isn't it? It's a jerk. Okay. Honestly, I didn't really expect you to bring us a damn thing, and yet... Thank you. Truly. I'm not saying I'm ready to set up housekeeping, or that I even trust you. But given time, I think we could become actual friends. The cat fell so bad, man. Wow. Eh, you need me? I was surprised when the bell rang. The Isle of Alchemists, you say? And monsters. This is a nightmare. I'm living my own nightmare. Puppets and alchemists, forget it. It is their secret island. A place hidden from the world. But even if we could find it, how to get there? What about... I don't know if it even works anymore. But one still requires fuel. Needs must when the devil drives. There could still be a way. A dangerous but marvelous mode of transportation. But... It won't work without a golden ergo. My research... Well, Porcinella did a lot of the heavy lifting. Has led me to believe you can find one deep within the barren swamp. It's also led me to believe it is guarded by actual monsters. So... I can't make this decision for you. It's up to you. No, I'm not going to tell you the details yet. Not until we have that golden ergo. It's just not worth getting our hopes up, companion. Compañol. 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 Ok. Entramos al tranvía este. A ver dónde nos deja, por favor, un stargazer. Y no, vamos a dejar el capítulo por aquí. Vamos a ir a la... ¿Cómo se dice? La habitación trinitaria. El cuarto... La vaina de la llave trinitaria. Y ahí... Y ahí... Y ahí... Terminamos el capítulo. Consiguiendo un nuevo Ausfis. Nuevo Ausfis. ¿Ese va a Nigni? Pareciera... Ay, Dios mío, los FPS. Tienen a G estéril. Estéril. Están hablando de mí. Pensé que era una persona. Wow. Eh... Si no hay una esterilicera. A la de ya... Lloro. La atracción es desgracia. Ajá. No hacía falta Poner un pasillito Antes del Antes del Stargazer Bueno, ahora vamos Ok Eh, Eugene, quiero hablar Aquí, no Sí, me sirve Ok, bueno Pero fue tan difícil En realidad Estuvo bien Fueron Aproximadamente 15 intentos Yo cuento hasta el 10 Y a partir del 10 dejo de contar Y a quien le importa Pero bueno La vida de un crítico Sobrecalentamiento, no me la creo Eso Llega hasta el décimo Pinocho se está cansando y todo Es un niño de verdad Tío, no fue tan difícil Tío, sí fue medio Eh, al principio Pero Después fue Easy money Investigar Cruzaron la puerta Es hora de descubrir El verdadero significado De los tres pilares Actuación del día Es una pena que no pueda cantar Porque le han cortado La garganta No leí Le han cortado la lengua A ver qué Office A ver qué fit Qué trip hay aquí Cuarzo Ah, no No hay un fit Timonius viejo ¿Qué es lo que nos vieron? Esto 7.1 Pero es lo mismo que este Sí Es lo que hace Esto Es difícil Un coñazo Hacido Como que es fuego ¿No? Aviación Debe ser juego Bueno Cositas de defensa ¿Qué coña? Y los metos utilizables Que es nuevo Esto no es nuevo Bueno Probablemente Siempre lo vendría Esto sí Es nuevo Vamos a ver el arma Vamos a hacer un corte Y vamos a ver el arma Y los gallitos ¿Qué es lo que se? Pero es la especie Que tienes que ver Para creer Él es el hombre más peligroso En Crot Él se da la maldita Él se da la maldita Y la muerte Por una delusión Él se llama Evolución Simon Quiere Evolver Un mundo nuevo En Crot Un futuro horrible Even worse Que los monstruos de carcasa Que ya tenemos Eso no son Tenduras Si no puedes salvar Crot De Simon No uno Puede En el Isle Alchemist Algo Debe saber Si no ¿Qué es lo que Quiero ayudar As much As I can Of course Please Save Crot Tranquilo chicos Yo lo hago Bueno Vamos a hacer El japping De una Lady Antonia Por favor Find a way To treat A la De verdad Si no Es chulo Te pareces Es pendejo No no Buscalo Bueno Acabo de conocer A un alquimista Que No se ve Amigable Alidoro Alidoro A ver la recompensa Guante Guante De cuatro De cuatro De dos Que al muchacho Le cortaron Un dedo Que dice Si esto Se han Tu way Around Bueno Quería encontrar Alidoro Pero como Que no No está Entonces vamos A dejar El capítulo De Life of P Por aquí Aunque tengo Un cuarzo Pero bueno Eso no tiene Que verlo Si les te gusta Lo de eso Espero que le den Like Y apoyen La serie Si no han visto Todos los capítulos Veanlo Sobre todo Los que tienen Miniatura de jefe Si tienen Miniatura de jefe Es porque es pique O sea Yo llorando Empezo Like Suscripción Campanita Esas cositas Sí 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 Sí